Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para los futboleros donde puedes informarte de tus equipos, selecciones y competiciones favoritas. En OneFootball encontrarás noticias, estadísticas, análisis y más. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Universidad de Chile otra vez no pudo y sumó su tercer partido sin saber de triunfos, ya que este sábado 16 de abril empató sin goles con Palestino por la décima fecha del Campeonato Nacional 2022, haciendo aún más compleja la crisis deportiva que los tiene dos unidades de la zona de descenso. Este pobre empate no les ayuda mucho a los dos equipos. Universidad de Chile queda en el puesto 11 con apenas 11 unidades, mientras que Palestino está un puesto arriba con 12 puntos. Mala campaña de ambos equipos hasta ahora.